... Pero lo bueno del grupo, el tirar todos para un mismo lado, el ser compañero y hermanos, el tener una ideología más allá de que haya afinidad más con uno que con otro. Creo que es lo primordial, un buen grupo, un buen equipo, es muy difícil que se le gane. La unión es lo más importante, creo que la unión es el eslabón más fuerte de todo conjunto. Tener la posibilidad de compartir y congeniar en ese objetivo en común, hacen que se logren muchas cosas más allá de las falencias individuales. Es un grupo de 22, 23 jugadores que amo y somos todos compañeros, somos todos amigos. Creo que este grupo va todo en el mismo camino donde va hacia la correcta actuación del arbitraje. Uno se habla, se relaciona, se concentran los tres de la misma manera. No importa la edad, no importa el físico, no importa nada. Lo que importa es el trabajo en equipo que se tiene que hacer acá en el grupo, en la cancha, y hoy tenemos que respetarlo a los tres. Yo creo que las cosas que hizo este grupo, tanto fuera como dentro de la cancha, fue lo que me hizo fuerte día a día y de esta manera pudimos llegar hasta donde llegábamos. Entrar en un entrenamiento, el técnico se pone a jugar como un jugador más. Hasta el último utilero, hasta el último canchero, hasta el último chico de seguridad. Pensamos todo lo mismo, en el crecimiento del club, en el crecimiento de los chicos. Los chicos han tenido problemas personales y pudimos afrontarlos entre todos. Era el día a día ir a entrenar por el compañero de al lado, salir a defender la camiseta por el compañero de al lado. El grupo cuando está fuerte se solidariza, se fuerza, se logran cosas que a lo mejor desde la jerarquía, la técnica o lo individual no se pueden lograr. A un equipo no se le gana. Si corren los 11 parejos, los 18, todos los que quedan afuera corren todos parejos, me parece que es fundamental para lograr objetivos. Unión hay, pero evidentemente no se pudo trasladar a la red. Y me parece que ahí es donde está el secreto, ¿no? ¿Tienes que decir la verdad? Una frase armada, no somos amigos todos. Ahora, pero que hay un grupo terrible, es tremendo. Nos juntamos a comer, sin más, anoche nosotros nos concentramos. Y anoche nos juntamos a comer. ¡Gracias! 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 Sabes del aprecio que te tenemos y que también tenés un lugar dentro de nuestro programa. Siempre te tratamos de ubicar con tus relatos, que son muy buenos, porque contás cosas que por ahí no todos la cuentan. Estamos transitando los últimos nueve minutos, doloroso si se quiere, de este campeonato. No pensábamos que Camionero se podía quedar afuera. Sé que lo hacen muy a pulmón, que recorren toda la provincia de Buenos Aires, de punta a punta. En el centro, el cabezazo del central. Villalba, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Camionero! Realmente es un orgullo y es muy lindo verlo, realmente. ¡Gol! 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 Puede la envidia ser tu alimento. Puede el gran suplemento masturbar al amor. Puede los putos más gordos saltan por mi siniestro. Puede criticar el que no sabe quién sos. Puede el gran suplemento ser mucho más fiel que tu cielo. Puede un momento valerlo ser cuando no se consuelo. Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento. ¡Gol! 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 Me lo arrestaste en el partido. Sí. Me lo arrequé de saco en el barrio. No, no. ¿Qué pasó? Yo a él lo aprecio mucho. A él lo aprecio mucho y siempre trato de que él crezca. Y siempre voy a quererlo mejor. Y me parece que él tiene mucho para dar y sobre todo con su buen juego y no en esa situación que por ahí no lo ayuda ni a nosotros ni a él por filmarse. Te saco. Te saco. Te lo iba a sacar, ¿no? No, no. Si lo tengo que sacar lo saco. ¡Gol! Puede terminar sin llegar a ser. Puede mi enfermo ser mucho más fiel que tu cielo. Puede un momento valerlo ser cuando se consuelo. Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!